hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un postre en culpa que está riquísimo muy más el de hacer pocos ingredientes el resultado es espectacular si lo quieres hacer te dejo los ingredientes acá abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos partimos 12 galletas y los ponemos la picadora las cerramos y los trituramos una vez que tenemos añadimos dos cucharadas de cacao en polvo las cerramos de nuevo y los trituramos hasta que nos quedan así la ponemos en vasos o copas lo presionamos y lo llevamos al frigorífico seguimos con la receta en un caso a fuego bajo ponemos 500 mililitros de leche añadimos dos cucharadas de maicena una cucharada de esencia de vainilla mezclamos todo hasta que nos queda así como veis la imagen pagamos el fuego que lo reservamos en un sartén ponemos 100 gramos de azúcar y lo dejamos que se funda lo removamos hasta que nos queda este color doradito añadimos la mezcla anterior mezclamos todo la retiramos del fuego y la vertimos sobre la base la alisamos por arriba la llevamos al frigorífico de nuevo seguimos con la receta en un caso ponemos 500 mililitros de leche añadimos 100 gramos de azúcar 2 cucharadas de maicena 2 cucharadas de cacao en polvo y mezclamos todo mientras tanto aprovecho para invitarse a suscríbete al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva eso casi ya lo tenemos mira que textura esto es lo que estábamos buscando perfecto y esta será la última capa de nuestra copa rellenamos regresamos por arriba espolvoreamos un poco de cacao en polvo y así le da un toque muy bonito que pinta es una maravilla y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo que se me hace la boca agua es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias.